¡Hola a todos mis amigos de I! Yo soy Kuno y pues les voy a platicar un poquito sobre mi experiencia en esta aventura con Ricky Martin y Carlos Vives para su video oficial de Canción Bonita. La verdad es que fue increíble desde el momento en que viajamos a Puerto Rico, ya que fue uno de los lugares que nunca había visitado pero siempre había querido. Me enamoré por completo del lugar, tanto de la playa como de la gente, como de todo y en especial del equipo de producción porque desde que llegamos al set de grabación, al hotel, fue un trato impresionante, increíble de parte de los dos artistas, tanto de Ricky como de Carlos. Ya es oficial que puedo comentarles de esto, de que el video fue increíble y también tuvo una respuesta súper bonita porque se nota como hubo esa energía y esa conexión de amistad y de como interacción entre todos, tanto de los bailarines, como les digo, la parte de la producción, la parte de las personas que estaban grabando, tanto de Ricky como de los managers, como de Carlos. Entonces fue impresionante. Ya como hoy en día pueden ver, con Carlos Vives se formó una amistad bastante bonita. Nos contactamos y nos hablamos por diferentes redes sociales, ya nos juntamos para grabar TikToks y diferentes videítos que pronto van a ver ahí en sus redes. Y pues también con Ricky tuvimos la oportunidad de convivir, obviamente por motivos del COVID y de todo esto. Hubo un poquito más de alejamiento, pero definitivamente sí, Ricky también es una de las personas más increíbles. Por eso su éxito, porque es demasiado amistoso, demasiado atento, súper buena onda. Tuvimos ahí una conversación pues muy amistosa, entonces fue súper, súper lindo todo esto. Y pues también estoy súper feliz de la reacción de la gente, de todos mis brillos, de todas esas personas que estuvieron viendo el video y la oportunidad de también haber comentado y likeado. Y pues como movido el video. Entonces sí, fue impresionante. Estoy muy feliz. Un sueño más. Es una oportunidad impresionante porque pues puede mostrar otra vez quién soy, de lo que soy capaz, de lo que tenemos obviamente preparado. Porque claro que tenía bastante guardadito esto que había hecho yo en Puerto Rico. Nadie se lo esperaba hasta el momento en que sale el video. Y pues ya lo pueden ver. Acuérdense de ver el video Canción Bonita en todas las plataformas. Escuchar la canción y pues les mando un abrazo y un besote a toda la familia ahí. A Ricky Martin, a Carlos Vives, a mis brillos y a todos quienes están viendo este videito. Muchas, muchas gracias. Gracias.